Esta semana ha quedado más claro que nunca que existen muertos de primera, de segunda y de tercera clase. Y lo que es peor, que la muerte se utiliza políticamente sin miramiento a la dignidad de quienes fallecieron. El miedo como herramienta política ha situado entre los muertos de primera clase a quienes fueron víctimas de asesinatos. Sin ningún pudor se acusa a la ministra del Interior de normalizar estos crímenes al compararlos con los de años anteriores. Ninguna muerte violenta en manos del tercero debe dejarnos tranquilos, ni menos si durante las fiestas pachas sumaron 37. 61 personas murieron en accidentes del tránsito y solo ocupan páginas interiores y notas secundarias en los medios de comunicación. Hasta ahora ningún político en campaña ha hecho referencia a estas cifras, que aumentan año a año, de la mano con el aumento del parque automotriz y el consumo de alcohol y drogas. ¿Y para qué decir de aquellas muertes que ni siquiera alcanzan a ser mencionadas en los medios de comunicación o redes sociales, cuando se trata de personas de la tercera edad que después de una vida de trabajo y crianza de sus familias mueren en el completo y violento abandono social con pensiones miserables? Estas últimas sí que están normalizadas, basta ver que la reforma de pensiones lleva años tramitándose en el Congreso sin lograr acuerdos. Ninguna muerte debe ser normalizada, ni menos ser utilizada para sacar pequeña ventaja política. Hacerlo es vulnerar la dignidad de quienes fallecen y de sus familias. Generemos condiciones de diálogo para mejorar las políticas públicas que disminuyan las muertes evitables.